Mujer, yo creo que se relaciona con corazón, se relaciona con valentía, yo creo que a la mujer yo la relaciono con fuerza, con trabajo, con dignidad también, entonces creo que somos capaces de manejar un mundo y creo que nos debemos dar el tiempo para eso y el espacio para eso, quisiera darlo, solicitarlo, exigirlo. Para mí ser mujer es ser un género valiente, con dignidad, con el tener que aperrarse sola, porque igual no somos tan fuertes como los hombres, pero igual podemos terminar siendo mucho más fuertes de lo que nosotras creemos. Ser mujer es como ser una persona natural, que no se deja intimidar por otras personas y la mujer es valiente ante todo y siempre sale adelante, así que eso. Ser mujer siento que es una lucha constante positivamente, pero a la vez siento que es cumplir un estereotipo que nos impone la sociedad. Para mí ser mujer se conecta más con tratar de ser persona, tratar de ser la persona que yo quiero ser o el tipo de persona en la que me gustaría convertir. Y como tal, siempre está cambiando y es como completamente personal, individual y entiendo también que es algo que puede ir cambiando a lo largo de mi vida, entonces no es como algo que se mantenga y sea constante. Ser mujer es hermoso. Para mí ser mujer tiene un significado doble. No puedo no pensar en la historia, en todos los cambios que ha ido enfrentando la mujer a través de la historia, no solo en nuestro país, sino en el país mundial. Con todo lo que se ha tenido que ir enfrentando a través de la vida para ir logrando un posicionamiento en la sociedad, para valorarla como un ser humano íntegro y no como un ser humano inferior. Y por otro lado, creo que queda mucho camino por hacer, no solo a ustedes, sino que mi generación también estamos en una etapa de deconstrucción. Nosotros tenemos que remirarnos, revalorarnos y aprender mucho de ustedes, sin lo para dudas. Y por otro lado, no puedo no comentar que me encanta también ser mujer porque tuve la posibilidad por mi elección, que eso es muy importante decirlo. Yo elegí ser mamá y me encantó tener una cría acá adentro, una cría que se movía cada cierto rato, dar pechuga, me encantó. Disfruté mucho la materia también. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande. No por ser mujer, por ejemplo, tienes la obligación de ser madre. Eso lo tienen que tener súper claro. Esas son decisiones personales y que nadie tiene que definir en eso. Aquí no hay un camino trazado para nadie. Para mí ser mujer lo veo como una oportunidad de expresarme en la mente. Una oportunidad que no se me ha dado hace muchos años atrás. Y la verdad que me encanta ser mujer por mí es bacán. Me encanta ser mujer. Siento que tengo muchos privilegios. Pero a la vez, al ver, al ver, es una empatía que generamos entre nosotros, es una empatía que generamos entre nosotros, entre nosotros. Lo agradezco mucho. Siempre me siento muy agradecida con mis compañeras. Se me genera en verdad para mí es como, la palabra no es reconfortante pero me siento segura, algo que creo que no pasaba antes y agradezco con esa seguridad. Ser mujer para mí es bacán, me encanta ser mujer, siento que tengo muchos privilegios, trae algunas dificultades pero me gusta mucho, puedo ser yo y puedo traer otra persona al mundo y eso es increíble. Ser mujer se siente una persona empoderada con la capacidad de crear vida, es dignidad y lamentablemente esto es una lucha constante. Ser mujer es una lucha constante pero aún así es algo que uno aprende a llevar y es bonito al final. Yo quiero que para este 8 de marzo las mujeres del colegio o en sí todas las mujeres nos unamos más que el año pasado y podemos demostrarle la voluntad que tenemos al colegio. Cría comunidad que este 9 años venga lleno y cargado de bendiciones, de grandes proyectos, de grandes aventuras. Por eso hoy día el METREAN te invita a sumarte a esta aventura de aprendizaje. Date el espacio, exige el espacio, un abrazo para todos. Es importante que cada uno se una a esta lucha y que nos apoyen también. Como mensaje quería decirles que ojalá todos sepan y todos entendamos qué pasó el 8 de marzo, que todos lo sepan que es una historia importante, que por algo se marcó ese día y que nos cuidamos entre todas y entre todos. Este 8 de marzo te invito a que empatices y seas muy consciente de lo que está pasando en la actualidad. Este 8 de marzo siento que todas las mujeres debemos romper este estereotipo que es formado por la sociedad. El 8 de marzo que la mujer se sienta libre, sea natural, que sea ella misma y que se muestre como es para que estemos tranquilas todas y que se dejen la inseguridad. Este 8 de marzo los y las invito a que generemos conciencia de las distintas realidades que puede llegar a vivir cada persona, sobre todo con esas mujeres que viven en situación de calle, muchas de ellas están embarazadas o tienen niños.